Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo juego que estamos en Brawl Stars Y hoy vamos a echar unas partiditas, el sonido del juego, no se escucha, no se por qué Pero así, musiquita re chulona y para que todos vosotros disfrutéis mucho otro vídeo Así que, soy nueva en esto, pero me ha parecido un juego super chuli Así que vamos a echar unas cuantas partiditas, vamos a darle a empezar Esta es la música del juego, ¿vale? Ok, si os mola este juego me tenéis que dejar 10.000 likes para que lo siga trayendo, ¿vale? Porque la verdad es que me parece muy, 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 pero que muy guay Vamos a recoger aquí las gemitas Vamos, 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 vamos Uy, 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 pero de qué vas, tío, de qué vas, de qué vas, de qué vas Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos Vamos, vamos, vamos No, nos matamos, nos matamos Aparece Tina Tina, 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 Tina ¿Dónde está? Que la conexión se me va Va, 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 va Tengo una, tengo una, tengo una Este es mío, este es mi equipo ¿Pero tú de qué vas? ¿Eh? ¿Quién te has pillado que eres? Recoger gemas Soy el equipo azul ¡Equipo azul! ¡Sí! Y he recogido una solo, pero no pasa nada No pasa nada ¡Pum! 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 Vale, 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 vale ¡Evos ganados! Está muy guay el juego, ¿eh? Si queréis A ver, vamos a mirar la tienda Voy a curiosidad Oye, 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 oye Esto mola, ¿eh? Esto mola Pero no me voy a comprar nada A no ser que os mole mogollón Y lo traiga, ¿vale? Vamos a echar las panchitas A ver qué tal Lo que no sé es si en plan se puede hacer Como otro tipo de juego No solamente recoger las gemas Dios, es que tiene mogollón de vida Pero lo que pasa es que es muy lenta Personaje Mira, mira, mira Pa, 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 pa Uf, uf No, no, no Pero me lo he cargado, ¿no? Al otro Creo que sí, creo que sí No sé si, no lo he visto No lo he visto ahí Si aparecía o no ¡Pum! 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 ¡No, no, no, no! Mierda No sé si estoy matando No me estoy fijando aquí en la parte derecha Venga, vamos chicos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Misión Recoger Recoger gemas Recoger gemas Va, va Toma Vale Lo he matado Tengo Tenemos gemas Tenemos gemas Un toque Toma Se lo cargué Sí, señor Siete No, no llego a tener diez Ni de coña Pero He conseguido siete gemazas, ¿eh? Ocho Uy, casi, casi, casi Partidaza Partidaza, chicos Partidaza Guay, como mola Me encanta esa skin Me flipa Para el siguiente voy a intentar que se escuche el sonido del juego Lo que pasa es que no sé qué pasa O la capturadora, que no me deja, ¿vale? Pero, bueno No lo tengamos en cuenta Ok Caja pro ¡Ve a abrir una caja! Toma Tu experiencia Reclamar ¡No! ¡Qué bonita soy! Venga, va, va, va Hola, tío Ahora soy Esa es igual que la otra Pero, bueno No pasa nada Estamos iguales Somos hermanas Hermanos Somos hermanas Plácata 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 ¡Oh! Toma No sé si me lo he pegado yo Pero Venga, a ver Gemita para mí Tengo que curar Tengo que curar Tengo que curar Vale Otra gema Plácata 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No quiero morir ¡No quiero morir! ¡Oh! Otra gema Otra gema Otra gema Otra gema Otra gema Cúrate, cúrate, cúrate Para allá Para allá Para pom, 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 pom Vale Me lo he cargado Y lo voy a conseguir Dos más Vale, perfecto Me curo Ok Ok ¡Tenemos diez! ¡Tenemos diez! ¡Me falta una a mí! La consigo, la consigo, la consigo Antes de terminar el tiempo La consigo, la consigo, la consigo Mira que me han matado En el último momento me han matado Cachis La mar Oye, ¿por qué? He perdido gemas No te creo Las han recogido el otro equipo ¡Hemos perdido! No, tío Hemos perdido Creo En el último segundo ¡Ah, qué rabia! En el último segundo Mamacho Otra partida Otra partida Eh, ¿os mola la parte de atrás? A mí me flipa Me flipa Queda un montón de guay ¿A que sí? Vale, vamos Vamos, vamos Creo que he gastado algo Que me lo acabo Me lo acabo No, no, no Móvete, muévete Móvete, muévete Pum, pum ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Muriéndome Muriéndome Me estoy muriendo Toma ¡No! Me acabo de morir Me acabo de morir Me acabo de morir Me acabo de morir Venga, venga, chicos Venga, chicos Chicos, chicos Venga, vale Perfecto Tenemos tres Tenemos tres Vamos cuatro Tenemos ventaja Tenemos ventaja Va Plácata 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 Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Toma Me piro, me piro, me piro Que muero, que muero, que muero Uf Cúrate, cúrate, cúrate Vale, vale Buena, buena esa Buena esa Lina, buena esa Cúrate, cúrate, cúrate No, me ha matado Me ha matado ¿Me encuentra atrás? Y me ha matado, tío ¡No! ¡No! En el último otra vez No puede ser No puede ser Tronco No puede ser Joder Castilles ¡No! Ay, este personaje No me está dando buena suerte, eh No voy a volver a cambiar al default Que creo que es mucho mejor Mira, somos iguales Somos todos hermanos Venga, va, hermanos Hermanos, hermanas y hermanas Vamos, 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 chicos Plácata, plácata Me la cargo Perfecto 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 Me lo cargué Vale Yo esto Tengo que curar Tengo que curar Vale, cuárate, cuárate 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 Es la plácata ¿Ves? Vale, mi oso este Lo que hace es tirar osos Vale, vale Vale, perfecto Me la cargué Vale Ok Cada personaje Tiene un Vale Cada personaje tiene un Tiene un oso especial Una habilidad especial ¿Vale? Entonces El oso este Pues suelta osos La otra Pues rompía paredes ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Vale Me lo cargué Me lo cargué Buena, me lo cargué Vale Perfecto Gua, qué de oso estoy aquí, ¿eh? Mamma mía Mamma mía Perfecto Pipa Lito Ujú Estelar ¿Eso significa que he sido la mejor? Flipa Vamos allá Señor Sí, señor Por cierto Este contenido No es para niños Así que Mierda, 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 mierda Que se me ha olvidado decirlo ¡Olé! Voy a conseguir otra de esto ¡Uuuh! Reclamar Una cajita Reclamar Una cajita Y vale La ninja La nita esta Ha subido esto Y la otra también Vale, guay Guay, 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 guay Vamos a hacer la última part Deca Y ya sabéis, chicos Lo que tenéis que hacer Darle muchos likes Mucho apoyo Para poder continuar Antes de que se me olviden Tenemos una aplicación Ya que YouTube Pues no manda notificaciones Pues hemos hecho una aplicación Para que os avise Cuando subimos un nuevo vídeo Hay que ir a ponerle 10 Hay que ir a ponerle 10 Pero ya, 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 ya No, 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 no No, no, no Pero tenemos 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 Cuatro Tenemos Cuatro Tenemos No, 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 no Siete Tienes siete ya, tío Tienes siete ya El tío Están casi campeando Cada vez que salimos Bueno A ver qué vas Tronca Revienta ahí Revienta Revienta Vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí No me vengas a matar No, 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 no No, corre, 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 corre Que están remontando, tío El último segundo Igual Siempre igual No Tienen 11 No puede ser No, 18 Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre No te creo Ay, señor Qué escupimiento Me la voy a seleccionar a esta Y voy a echar Ahora sí que sí La última partida Vale A lo mejor siempre estoy echando La misma partida En plan de recoger las de esto Y puedo echar más otras cosas No sé Dejándolo en los comentarios Si me sigas piliando Vale Pero de qué vas Loco Vale Me estoy muriendo Ahí Pa' todo Pa' todo el body Pa' todo el mundo Te mato Te mato Te maté Sí No, 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 no Me ha matado a mí No te creo, no te creo, no te creo No te creo, no te creo Venga, chica Chica Ponte las pilas Eh Ponte las pilas, por favor Para mí Esta moneda para mí Esta moneda para mí Esta moneda para mí Pon, pon Corre, corre, corre Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Chicos Tenemos tiempo Venga, 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 venga Pon Uno menos Oso Está el carajo Está Oh Rica, rica, rica Soy rica, soy rica Soy rica Soy rica Soy rica Soy rica Ahora que no me maten En estos dos Esa es Segundichis Pon Pon, pon Pon Vale Uf Uf La madre, la madre, la madre Pon Oh, toma, otro Uf 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 Que me voy, que me voy Pero por qué va a tardar Tanto, Kiyo Que de verdad No, que van ganando Que van ganando Ay, ¿dónde estoy? No 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 Venga No, no, no Ah, vale, vale, vale Cuando llegan al de esto Hay que intentar recuperarle Uh, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No Dios 22 22 Qué palizote Qué palizote, chaval Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón Este video Si os ha gustado el like Favorito Suscribíos Otro canal Que se dice Que está en la descripción Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Gracias.